Hago entre 20 y 25 minutos, así a paso moderado. No voy muy recién, no voy recién hoy, aunque quisiera no podía. ¿Quién está en mi bici? Se duerme adentro en mi habitación. Es una ciudad que tiene muchos baches, me siento segura por la rodada. Los frenos, trae freno de disco delandero y tresero, y a veces voy en pendientes, o sea, en declives. Me siento segura por eso. No salgo sin casco, no salgo sin guantes, porque en una caída, pues es lo primero que tengo en las manos. Y el casco, aparte de que esté en una luz preventiva, la uso durante el día o durante la noche. Pues yo creo que lo importante es imponerte, imponerte ante el automovilista, que te respeten tu espacio, y que poco a poco se vaya fomentando esta cultura de que me muevo en bici, y es mi medio de transporte. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llamo Imelda Virginia Tapia Castillo, tengo 51 años, nací en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero aquí he vivido casi toda mi vida. Yo me di cuenta de la existencia de las bicicletas porque a mis dos hermanos mayores les compraron una bicicleta vagabundo y yo quedé impactada y dije, ¡qué bonitas bicicletas! Yo tendría que como 6 años y pues mis hermanos se salían en la bici y yo tenía la inquietud de, tengo que subirme a esa bicicleta. No me enseñó nadie, cuando no estaban mis hermanos yo la agarraba, me subía, como estaba, siempre he sido muy bajita, me subía así en el cuadrito de abajo de la vagabundo y le empezaba a dar y a dar. Al principio como que libertad, independencia, de no estar siempre con mis hermanos, con mis hermanos, con mis hermanos. Aventura también había aventura, porque ya cuando tuve mi primera bicicleta me gustaba mucho andar atrás de ellos, nos íbamos al campo. Todavía no estaban lo que eran los grandes centros comerciales, había mucho campo donde tu podías andar en la bicicleta. Mira, hace como 5 años yo tuve la inquietud de nuevamente tener una bicicleta, pensaba, yo quiero una bicicleta, quiero una bicicleta. O sea, tenía muchos años de que no usaba la bicicleta. Vivo enfrente de una plaza, un camellón, ahí me subió la bicicleta a unos 15, 20 minutos en la placita y andaba a la vuelta y vuelta y llegó un tiempo en que ese espacio era insuficiente y no pues a la calle, a la calle. Tengo tres hijos, verones, Juanito, Alex y David, mi esposo. Mis tres hijos tenían bicicleta de niños, ya después las arrumbaron las bicicletas y dije, oye, pues no pueden estar ahí convirtiéndose en chaterras las bicicletas. Las dimos más adelante a personas que nosotros pensamos que les podría ser útil. Las retomaron cuando me vieron a mí el gusto, la alegría de andar en bicicleta. Yo estaba yendo a unos cursos de computación allá al TEC de Monterrey y vi que estaba publicada la rodada TEC. Fueron 12 larguísimos kilómetros, se me hicieron los más pesados del mundo. Pero fue una experiencia muy, muy, muy bonita, muy gratificante. La primera persona que yo fui a saludar fue a la señora Amayi. Amayi le dijo, tú saliste a la tele la semana pasada, ¿verdad? Me dijo, sí. Una mujer y yo creo que fue lo que más me motivó a ir a esa rodada TEC, a seguir los pasos de los grupos ciclistas. Bueno, en ese entonces era pueblo bicicletero, era el único que se oía, que se escuchaba. Allí en la rodada TEC al final dijeron que los de Pueblo Bicicletero iban a seguir rodando porque era un domingo. Yo dije, ¿les quedaron energías para seguir rodando? Pues sí. Dejé pasar como tres domingos para ir a Pueblo Bicicletero. Posiblemente para muchos dijeron, ah, pues un trayectito de su casa ahí son como siete kilómetros de mi casa al centro. Pero para mí era una distancia muy larga, era un recorrido muy peligroso. Fue una experiencia con toda la adrenalina, con toda la emotividad del mundo. Me sentía como que poderosa. Ya llegamos ahí a Colegio Civil y, no, pues vámonos. Y así fue como iniciamos en los grupos de ciclistas, de ciclistas urbanos. Yo adquirí mucha seguridad andando, rodando en grupo. Ya después ya pues me solté, me fui yo solita a mis trayectos al centro, ahí a 5 de mayo y a América. Ahí está la escuela de enfermería y fui tres años a la escuela nocturna de enfermería. Lo hacía en bicicleta, son 10 kilómetros de ida, 10 kilómetros de regreso. Ahí sí tú preguntas en la escuela, la señora de la bicicleta, saben perfectamente quién es la señora de la bicicleta. Tres días por semana, lunes, miércoles, viernes, trataba de hacerlo los tres días. Utilizaba ese pedacito maravilloso de la ciclovía que está en el río Santa Catarina. Cuando empecé hacía 45 minutos, desde mi casa hasta la escuela. Después fui bajando los tiempos, ya en sexto semestre hacía de 20 a 25 minutos. Dije, wow, o sea, ni yo me la creía, ¿verdad? Cuando me iba en camión hacía 50 minutos. Si estaba lloviendo hacía hasta una hora y media para llegar a la escuela. Para mí no ha sido impedimento ni el frío ni la lluvia. Yo creo que en nuestra ciudad es los climas muy extremos, tienes que sudar como quieras. Yo sí sudo, pero traigo un cambio de ropa. Como ahorita que llegué aquí, venía con otra ropa cómoda para poder ser más ágil en trayecto. Y ya llegando aquí, pues ya me pongo mi uniforme. Como yo siempre he rodado sola y en la noche, tío, iba a la escuela nocturna, procuraba mi bicicleta traer muchas luces, muchas luces reflejantes, luces parpadeantes. O sea, vaya, de que seas, te digo nuevamente, visible al automovilista, más en la noche. Para mí era una preocupación muy grande antes de iniciar en el servicio social. Dije, ¿dónde voy a dejar mi bicicleta? Desde el primer día que yo llegué aquí me dijeron, señora, ya desocupamos, hicimos un espacio en el almacén, guarde ahí su bicicleta. Nunca va a faltar un automovilista con exceso de velocidad. No se va a comparar la velocidad de la bicicleta con un auto. Trato de evitar lo que son vidas rápidas, lo que es constitución, morones, prieto. Siempre busco una vía alterna. Te tienes que imponerte, tienes que imponerte como ciudadano, como ciclista, porque también es tu espacio, también es tu espacio. Y hay que hacerlo, yo creo que de manera enérgica, ¿verdad? Siempre de manera, pues quisiera decir cordial, pero no, más bien respetuosa. Todos los días veo ciclistas por mi ruta. Yo creo que es lo que faltan, vías, vías para la bicicleta, que se marquen o se indiquen. Estaría bien que marcáramos esas rutas como de acceso para la bicicleta, que hagamos a entender al automovilista de que por aquí circula el ciclista y guarda su espacio, guarda su espacio. Me gustaría ser anciana y seguir andando en bicicleta, pues hay que imponernos como ciclistas en series públicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.